Van a confluir cuatro circunstancias. La primera de ellas que vamos a tener la presa en la cota 4.15. La segunda de que va a estar listo todo el vertedero, va a estar 100% listo. La tercera circunstancia es que vamos a tener las compuertas de casa de máquinas listas para cerrarlas. Y la cuarta circunstancia es que esperamos que el nivel del embalse alcance el vertedero también en esa primera semana de junio.